¡De qué manera! Y a quien también le encontramos parecido, nada menos que con Chachita. Porque es algo que se lleva en el corazón, ¿no? No toda la gente es así. Digo, digo, no precisamente en cuanto a las proporciones corporales. Pues la verdad, Chachita, como algunos camiones, necesita andar por la vida con un letrero que diga excedido en dimensiones. Mientras que Danielita está en su punto. ¿Verdad que sí me parezco mucho? No ha cambiado mi carita. Como cuando Danielita sustituyó a Belinda en la telenovela Cómplices al Rescate. Justo cuando lavó a Niña Nice y se su berrinche porque no le pagaban bien. Sí, claro, como si a ella a esa edad le habría importado. Señora Schultz, mejor póngase a trabajar, vieja flojonaza, en lugar de andar explotando a su hija. Que ya se desmienta todo esto porque no es verdad. Adoro a mi mamá y a mi familia, a mi papá, a mi hermanito. Belinda es otra que tiene su similar de antaño y nos refiero...